La historia de José Luis Paredes, un carabinero que ha sido guardador junto a su pareja, una niña de tres años, puedan quedarse con la menor, puede tener un giro. El diputado Ramón Farías pidió que se le dé urgencia a un proyecto que fue ingresado en 2009, que da la primera opción de adopción a quienes han guardado a menores. José Luis Paredes huyó hace una semana con la menor, que junto con su pareja han cuidado hace dos años, luego que el Sename solicitara a la niña debido a que una familia inició el proceso de adopción de la menor. Paredes presentó un recurso ante el Tribunal de Familia de Puerto Montt, el cual fue rechazado tras la negativa. El funcionario policial presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y está esperando esta resolución. El mismo Paredes, en hora 20, comentó que en su momento, cuando cumplieron el tiempo de guardadores, solicitaron al Sename poder adoptar a la niña y, según el carabinero, no tuvieron acogida en el Estamento Nacional. Sí, pues cuando empezaron los seis meses, cuando ya llegaron los seis meses, nosotros nos fuimos a inscribir. Ya. Y ellos realmente ahí en ese momento deberían haber dicho, ya mire, son los seis meses, no van a cumplir el requisito como guardados porque ya mire, se están inscribiendo como padres, ellos van a hacer un problema con nosotros con el tiempo y la niña igual. Que ahí deberían haber cortado la situación con nosotros, pero no lo hicieron. El jefe jurídico del Sename, Jorge Lavanderos, asegura que no es imposible, tienen una posibilidad bajísima de quedarse con la niña y que eso deberá determinarlo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Este tipo de casos no es usual, dice Lavanderos. Además sostiene de que 1.854 familias guardadoras que hay en el país, el 0,5% de ellas presenta algún tipo de resistencia a entregar el niño o la niña que cuidan. Pero es importante que resolvamos este caso particular y luego sigamos adelante para revisar qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que debemos cambiar para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir. En el año 2009 el diputado Ramón Farías presentó un proyecto de ley debido a un caso similar cuando una familia trató de adoptar a una niña que cuidaban y cuya edad era de ocho meses. En ese entonces el proyecto no consiguió el patrocinio de las autoridades y la iniciativa no tuvo resultados. Hoy el mismo político se reunió con gente del Sename y reiteró que el proyecto que presentó en 2009 debe ser nuevamente puesto en tabla, además de colocarle urgencia a la ley. Hoy día hay un reglamento que da, digamos, cuáles son las reglas para poder adoptar. Hay un reglamento respecto, digamos, a los guardadores. Ese reglamento yo creo que efectivamente hay que revisarlo respecto a los tiempos en que los niños pueden permanecer o deberían permanecer, cuándo deben ser evaluados, etc. para que no se sigan produciendo este tipo de casos, como el 2009 con el caso Matilde que fue producto, digamos, de la ley que yo, el proyecto de ley que yo presenté. Hoy día, digamos, con el caso Monserrat. Seguirán esperando la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para ver si finalmente José Luis Paradis y su pareja pueden quedarse con la menor.